No, 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 no Despiértame Que llevo tiempo en mi letargo Durmiendo Quiero hacer realidad Lo que pasa en mis próximos Sueños Para poder cumplir Lo que nosotros pretendemos Y buscar entre mis resquicios Los pocos resquicios de mis recuerdos Cuando no tenemos para comer Que ahora y si ahora se nos va a olvidar Que antes no éramos gente de bien Que los recuerdos no queden atrás No, 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 no Y sea poco o mucho gente Pero eso es todo lo que tenemos No lo dejen pasar Por si más tarde no lo vemos Un día subiré Voy a tocar con las manos El cielo Y mientras fumo pensaré Realmente si debo o no debo Cuando no tenemos para comer A ver si ahora se nos va a olvidar Que antes no éramos gente de bien Que los recuerdos no queden atrás No, 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 no Lo que pasa en mis próximos sueños, eh, para poder cumplir lo que nosotros pretendemos, eh. Y buscar entre mis resquicios, los pocos resquicios de mi recuerdo, uh, 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 uh. Cuando no teníamos para comer, a ver si ahora se nos va a olvidar, que antes no éramos gente de bien, que los recuerdos no queden atrás. No, 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 yeah, yeah. Y miro atrás y vi un pequeñín que tenía miedo de todo. Miro adelante y vi un hombre que salió de la boca de la voz No quiero perder las costumbres que me dejaron mis viejos Y buscar entre mis resquicios los pocos resquicios de mis recuerdos Despiértame Todo el mundo lo sentí, hace mucho calor Aunque haya problemas, sabes que siempre habrá una solución Desde el parque de Wimuth a tomarle a tos El reggae es lo que suena y si quieres lo bailamos tú y yo No sabías tú, con el reggae me usé tu alma detrás Y te digo que no sabías tú, con el reggae me usé tu alma detrás Con el reggae y el reggae y el reggae y el reggae Ellos quieren que pare, no lo conseguirán Sin embargo la respuesta es que ahora nada nos va a preocupar Con esperanza vivimos, sin ella no hay nada más Situaciones difíciles, pero todo puede mejorar Y no sabías tú, con el reggae me usé tu alma detrás Y te digo que no sabías tú, con el reggae me usé tu alma detrás Con el reggae y el reggae y el reggae y el reggae y el reggae Con el reggae y el reggae y el reggae y el reggae y el reggae Todo el mundo lo siente, hace mucho calor Aunque haya problemas, sabes que siempre habrá una solución Con esperanza vivimos, sin ella no hay nada más Situaciones difíciles, pero todo puede mejorar No sabías tú, con el reggae me usé tu alma detrás Y te digo que no sabías tú, con el reggae me usé tu alma detrás Con el reggae y el reggae y el reggae y el reggae y el reggae Con el reggae y 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 te digo que no sabías tú, con el reggae me usé tu alma detrás Con el reggae y el reggae y el reggae y el reggae Con el reggae y el reggae y el reggae y el reggae y el reggae Con el reggae y el reggae y el reggae y el reggae y el reggae Con el reggae y 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 el reggae Con el reggae y 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 el reggae Con el reggae y 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 el reggae Con el reggae y 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 el reggae Con el reggae y 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 el reggae Como felina en la selva Muchos darían todo por verla Ella viene, ella bien se conserva En el show ella brilla como perla Mi pum pum mi huma mi Gale Llénase Hoy todo el mundo en la fiesta se encuentra Vienen las gales cuando esto se revienta Está mezclando un huevo con 90 Se prende estos ya así calienta Pero vamos a pasarlo bien Y con las gales y con los friends Y en el gallito ya estén donde estén Y si nos vamos a este nos vamos a aquel Ella es la reina y bien juega su carta Ella es del gueto Jamaica Esparta Ella es del barrio de la zona alta A ella le gusta la rumba y el danza le encanta Con guial dale fuego pa' que prenda Si ella bailando danza le es leyenda Da igual que otro mal no la entienda Si ella se mueve como felina en la selva Muchos darían todo por verla Ella viene, ella bien se conserva En el show ella brilla como perra Mi pom pom mi humami Aquí en la partida que salga el sol Estamos fumando y tomando rol Ella bailando yo mirándolo Ella es mi guión enemigo humano Párez por favor No le importa lo que la gente opina Ella baila reggae en cualquier esquina Ella entra y tiene su rutina Ella es duro y tiene disciplina Ella es la reina y bien juega su carta Ella es del gueto Jamaica Esparta Ella es del barrio de la zona alta A ella le gusta la rumba y el danza le encanta Yo no sé Con guial dale fuego pa' que prenda Si ella bailando danza le es leyenda Da igual que otro mal no la entienda Si ella se mueve como felina en la selva Muchos darían todo por verla Ella viene, ella bien se conserva En el show ella brilla como perla Mi pom pom mi humami Su movimiento es top Cualquiera que se meta la deja Enfocó Yo DJ selecta So bimiti puló Ella se viene arriba y se hace pa' 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 Cuando ella escucha danzar no puede hacer esto Yo ladies Gimiti te canso Ella es la reina cuando hace hepto Y todos la guita dicen pa' 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 Y yo bueno Eh Con guial dale fuego pa' que prenda Si ella bailando danza le es leyenda Da igual que otro mal no la entienda Si ella se mueve como felina en la selva Muchos darían todo por verla Ella viene, ella bien se conserva En el show ella brilla como perla Mi pom pom mi humami Gale 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 Gale